¿Y cuánto tiempo graba? Tiene que puchar donde dice arriba. Aquí. Como si fuera a tomar película. Ya lo empuje, esta grabando. ¿Diste el record? Si. Yo misma estoy explicando todo. Lavando traste. Si. Ya le hice tamales con papibia. Sopa de... Hechuelos. Mira para el proyecto. Me haja que yo le hice. Me llego a cintura. No lo chato y tonto. Hola Mario, love you. Hey Stewie. Stewie? Oh my god, he's good. Anybody want to see my son? Hello. Hey, yo, let me let her. Hey, you guys see my son? Well, I don't think about everything... But I don't know if they see your part no how. Ah, that little... Fancy. 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 ¡Suscríbete!